¡Suscríbete! 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 Una chbaka slava, una chbaka trava, par y a sveja Siga solo dajde, duplete ajde, una chia sveja Dušo moja upava, moja najmila, sakav te ne znam i bideš ti najvesela Ja ste plaćam svirači, da ne prestanat, da ni svirat u rigosti, ne se izmora Site neka peat, site neka igrat, neka se obijat Vakva slada nikoj do sega ne praveo, neka ja sabatat Una chbaka slava, una chbaka trava, par y a sveja Sega samo dajde, duplete ajde, una chia sveja Sega samo dajde, duplete ajde, duplete ajde, una chbaka slava, par y a sveja Site neka peat, site neka igrat, neka se obijat Vakva slada nikoj do sega ne praveo, neka ja sabatat Edna chbaka slavam, edna chbaka travam, par y a sveja Sega samo dajde, duplete a ajde, una chia sveja Edna chia sveja Iako je to i se ušte bećar, no ova bese edna dobra, generalna proba Za ona što doprva kje go čeka vo živoтоt, našiot naidobar i naipopularen Opeač na ovije prostori koji za ništo na sveto ne go menuva Svojeto selo, Podaresh, Radovishko, Iordan Mitev, gosti vo treta smena Dobre ni dojde večer Dobro ve naidob, mi blagoduram za pokarnata I pozdrav do sitte sega koji što se baši na treta smena Da, vo нашата treta smena, koji što ne gledaat ovde, Ma ne gledaat i preko satelit A ne gledaat i dosta preko internet Bideki, ja sredovno im praćam linjkovi Kako da ne gledaat i oni koji što satelitski Ne se vo можност da ne pratat Da, jas na mojite oficijalni Facebook profili imam Lugje od sekade, od Kanada do Avstralija I mislim deka veke kje ne gledaati tamo Bideki se informirani A znam deka ima verna publika Širom sveтот koje što E žedna da Da me vidi i da me slushne O nekoja emisija Iako emisiijete koje što третiraat Televiziijete koje što третiraat Makedonski pejaci, makedonski folk pejaci Se pomalko Po malko i po malko Da, za žal Da Za žal Nije večerva vo treta smena Kje zboruvame na jedna tema Koja sum sigurna deka te izraduva Vrzana je za tvojot život Vrzana je za mesto to kade ti si roden I kade što sekoga še vratiš Ti gošiitaš celiot cvet Nastapuvajš na sekade Ama redovno se vratiš vo Podarješ Radoviško Da Kaje mi kolkavo je tvojeto selo Mojeto selo je Znači na 8 km od Radoviš Tamo sum roden Tamo go završi Osnovnoto obrazovanie I po maika i po tatko Znači poteknom Od istoto mesto Nije velime starosedelci Znači celata familija mi poteknu Od toa selo Tamo imam Golema familija Skoj si go saka Svojot roden kraj Iaz si go saka Mojot Mojeto podarješ I Odtekot na Na Gradene na ova moja kariéra Koja što je Ova godina Pravam 10 godini Iako ne su Mnogo star Meguutam Mnogo rano Pocnav za to 10 godini Napravim Nikogаш Ne mi bese Problem Da iaz Kajam Od kade su Iako na Dosta intervjua Koje što sum Imal Gledajki Otposle Koga ne odale Vo živo Emisiite Znači Koga ki Sum kajal Nešto Povekje 2-3 Zbora Za selo To Nekako Toa da je Po montajata Malko Od strane To Issečeno Ne znam Zašto Iaz Som čovjek Koji što sum Gortna Od tamo Kaj Šta Poteknuam I Zatoa Sve koga Što Go kajam So Zatoa I te odrav Da ni bideš Prev Gostin Vecher Va tok Mu na ova Tema Prednostite Na živoтоt Vo selo Se Ravoti Za jedno Mnogo Tako da Kajam Moderno Selo Selo Koje što Koje što Ima Asfalto Uste Vo Vremeto Koga Mnogo Od Makedonckite Sela Nemale Asfalto Pache Golemi Ulici Imame Pošta Imame Ambulanta Imame Nekoliko Prodavnici Marketi Koje što Bukvalno Možete Da Kupite Se Što Vitreve Za Osnovan Život Imame Osnovno Učilište Koje što Toa Učilište Postoji Sega Nem Me Držate Za Zbor Međutoha Što Majka Mi Učela Vo Toa Učilište Znani Sigurno 50 Godini A Može Bi Povek Tako da Iako Selo Selo Sepak Poteknuam Одeno Tako Da Kajam Kulturno Urbano Selo Kade Što Koga Kje Pominete Mose Tluge To Da Vih Kažat Dobar Deno Dobro Utro Zato Iasi Ta Razlika Pomegju Selo I Grad Nikog Aš Ne Sume Pravil Vidiki Iasi Se Čustvam Moje Selo Isto Kako Sum Vo Grad To Sega Pod Opština Radovish Bese Opština Međutoha Koga Nastana Okinohanjata Na Povekje Opština Vo Makedonija Togash Podarish Povtorno Selo Iako Ima Povekje Od 500 Kuki Domakinstva Povekje Od 500 I Sigurno 1500 Mose 2000 Jiteli Sega Vo Poslednete Nekolko Godini Ne Tova Problem Samo Na Moje Tova Mesto Tova Problem Generalno Vo Cél Migraciata Migraciata Selo Grad Poslednava Deceniia Pa I Dve Zede Ogromen Zamaf I Veke Gidonese Eden Golen Broj Od Makedonskite Sela Na Pate Na Iščeznuvanje Aze Denovive Malko Podgotvuaeki Se Zatemava Malko Proweruvav Nekoj Podatoci Od Državniot Zavod Za Statistika Na ¿Qué es lo que se llama? Pero, quizás, antes de comenzar a hablar, tenemos alguna misión y alguna razón por qué nos estamos en ese lugar donde estamos. Y hasta ahora, mi presencia en Makedonia y en esa región, me da una cierta responsabilidad y la fuerza. Y muchas veces me he puesto en la pregunta sobre si hay alguna razón por qué me quedé aquí y escribí la música, y repetí la música. Y muchas veces me he sorprendido en mi carrera en mi carrera. Pero hay muchas cosas que se ponen los puestos que se ponen los puestos que se ponen los puestos que se ponen los puestos. Pero yo, desde el día de hoy, aunque he pasado un gran parte de los puestos, después de la aeródroma que llegue en Skopje, mi primer destino es el Podores. En el principio, cuando empecé a deserar, me he tenido un gran shock. Por ejemplo, una metropología, por ejemplo, de Siria, de Amsterdán o de París. Por ejemplo, el aeródromo que se ponen en Skopje. No hay ninguna caja en ese país. Y ese es el mundo. Y ese es el mundo. Y ese es el mundo que se ponen los puestos que nos ponen en Mágodonia. Y estoy ponen cerca de la familia. Y yo creo que se ponen los puestos que se ponen los puestos. No, sino que se ponen los puestos, sino que se ponen los puestos. Los puestos que se ponen los puestos. Y todos los puestos se ponen los puestos. Y todos los puestos se ponen los puestos en Mágodonia. Esto es una gran, gran, gran salida. Y yo creo que se ponen los puestos aquí. Y aunque muchas veces, muchas veces, he estado en la posición. Y he estado en la posición de crecer. Y yo creo que se ponen los puestos en la posición. Y ya te ponen los puestos en la posición. Y la vida. Y la vida de la escuela en la ciudad. Y la vida de la escuela. me nauca буквально en todo. En todo lo que significa realismo, en todo lo que significa real y cestas en la guerra. Y me parece que que la gente quiere explicar y no puede encontrar una definición. No, no. La gente debe de que se rodea en la sredina, para que sea así y luego de que se nosa con la pena para que después para que se haya trabajado en el principio y en un sentido que yo he tenido grandes problemas en el principio y en el día se sabe nuestro de la vida de la vida y no debería de acceder. de todos los usuarios en el área, en el principio, fue muy difícil, no solo en la familia, sino en toda la familia, pero en ese tiempo, en ese tiempo que se ha pasado un año, se ha enseñado mucho trabajo, y eso no se ha enseñado en la edad, sino en la edad de 18 años, para que en los próximos años, ella tiene que verlo y es por eso. ¿Se ha pensado en esta edad ¿Se ha pensado en este año, que tiene que para ser un gran discurio, un gran conserto para el mails, nos veréis adiós en el mar, ¿Se ha pensado en este año? ¿Se ha pensado en este año? ¿Se ha pensado en este año? ¿A que sea un gran estudio en tu alma? ¿A que sea un buen sentido? ¿Le ha pensado en tu tiempo, ¿Qué es lo que nos preocupa? ni los rodnitos, ni los lujos que vivían en la planeta, a lo prezcamos en la cualidad. Y los lujos que me han dado raka para muchas cosas en la vida. Si esto se ocurre en la vida, significa que estés en la verdadera. A mí se ocurre en la vida. Y a lo que se se le prezcamos. Absolutamente. Y lo que he demostrado es que todos los lujos que me han dado raka... ¿No le haces a hacer raka? No, absolutamente. Pero en realidad, los pochetocitos eran así como los que se mueren. Y los lujos sabían que se comprenan la energía. Así que yo estoy en cuenta de que en estos 10 años, ocurriendo o no es ocurriendo, hay un camino que el hombre debe llevar una fuerza, que te muerencia un camino que se muerencia. Y a través de la distancia, mi es absolutamente nesamislamiento si yo soy un camino. Cuando solo 10 años, no es mucho tiempo, solo 10 años. Solo 10 años, no es absolutamente nadie. Un hombre que con su familia trabajó en la tierra de la tierra para las principales de la vida. Hoy es lo que me agradezco. Y agradezco a todos los que se encuentran en tu camino. Muchas gracias. Y hay gente, muchas personas que se encuentran en tu vida. Y todas las cosas que se encuentran en realidad. No es sucedido. Nada es sucedido en las cosas. Vamos a ver un poco de música. Hay unos vídeos de tus vídeos, que seguramente te encantan los fanos de la tierra. Y nos vemos en el debate sobre la vida de la vida. ¡Gracias! 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 Ej bre brakia svirači, silno grmnete, sega besna od srce da se zape. Neka prije, neka gori, durne osamne, može nog dva posledna genio stane. Ajde se ga stane, desite na noze Ritam od makedoski, da me podkrede Deboj, niso, kokovi, samo rechajte Se do kapka posleda, da se ispije Se do kapka posleda, da se ispije Ajde se ga stane, desite na noze Ritam od makedoski, da me podkrede Deboj, niso, kokovi, samo rechajte Se do kapka posleda, da se ispije Ajde se ga stane, desite na noze Ritam od makedoski, da me podkrede Deboj, niso, kokovi, samo rechajte Se do kapka posleda, da se ispije Ete, toa bese ušte jedno interesno video Ete, od mnogute koji što gi imate na YouTube Podpishani so imeto na Jordan Mitev Imati mnogu pregledi, raka na srce Da, ima dosta pregledi Publike koji što me poznava I jas sakam da pravam dobri video Ovo je napraveno vo jedno kazino Tamo pred granica Da, toa je snimeno vo Grčkata granica Da Ušte od početok od Mojeto prvo video bese Za pesna koga trinav Cvetov od Tugina Ušte početok od mojata kariere Ja sam uživo da naseka dobra pesna Bez azika da je moja avtorska I dadeš video I napraveno kvalitetno video I toa Dopolnitelno pesna ta Ia uživo Ia približiva Ia dobliživa Ušte povekje Do publikata Pred da go pogledneme video Ovo Spomena deka Pred deset godini Bese Reči si niko i nisho I deka tvojeto semestvo Bilo samo jedno od Mnogute semestva Na Na Našive prostori Koji živeat Od Obrabotka na Makedolskata zemija So što se zanimava Tvojite porama Mojte Nije celo familija Rabotevme Takana rečeno Zemjodelije Što naimnogo Vo toj kraj Se proizvedova Naimnogo tutun Međi to je Isto tak Proizvedovame Lubenici Tinji I I Crveni piperki Za evar Da A tutun si sobiral si Ako ne Celiot proces Niženje Sušenje Takana tamo Celiot proces Od početok Do kraj Nekolko godini Mislam Nekolko godini Do moja 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 Y siempre se hacía en acción. Y el nivel de la región es malo. ¿Ostanudan los niños en el santo? ¿Ostanudan los niños en los grandes ciudades? ¿Ostanudan los niños en el futuro? De lo estánudan, se mueven la torre. Como decir, en su vida. En general, ahora, como se vuelvo a casa, No hay muchos casos, pero no hay muchos casos. No hay muchas veces, cuando llegué a mi casa, hay muchos niños. Así que es un buen signo. Y en ese momento, especialmente en el periodo de letra, cuando todos se están deslizando, todos se están deslizando. Hay muchos niños, especialmente en los últimos años. Entonces, hay muchos más maldók, y a mí me encantó. Pero es maldók, hay muchos más maldók. Sí. Sí. Me preocupa un pedazo que es así, como lo escucha, en los oficiales de los Zavos de Estadística, de que en Máquedonía hay incluso 90 sela, ¿Qué es lo que se quedan entre 2 y 5 los que no tienen donde y no tienen donde que no tienen donde se desgrieguen para que no se desgrieguen en los estelites y de que 2 viviendas en un selo es una verdadera, no es lo que no tienen donde nada, nadie se desgrieguen y las que no tienen intereses y las que se desgrieguen y las que se desgrieguen como lugar para la vida, en serio, es una gran crisis. ¿Crees que es una realidad real y que se debe hacer una gran estrategia? En realidad, en los años, ¿verdad que la vida de la vida de la ciudad? para ayudarles a través de los centros de los centros de los centros de los centros de los centros. para llegar a la nivota de la nivota. Mejor y, por lo que me dijo, París, pero durante mucho tiempo se ocurre y en nuestro santo. Ahora, por lo que me informé, en los trabajos que no hay, en los planos, por ejemplo, los que no tienen que trabajar, los que no tienen que trabajar. Por lo tanto, en mi pueblo, en mi pueblo, no tenia tan tristeza por lo que los luchos no eran grandes, pero trabajaban para vivir con los procesos de la tierra. Pero el mundo es mucho más adelante. Solo lo que se salió en el pueblo, se llevaron escarpos y colas. los oídos de la vida modernos. Y todo lo vivienda, el alma es un sistema. Es un sistema de vida. Es un sistema de vida. Los ínicos sonidos de la televisión. Se es un sistema de la televisión. Todos los que quieren irse a la gente. Venganos que se pueden irse. Es un sistema de vida en la vida. se pueden dar el teléfono y a los que venganos. ¿Qué es lo que se informa sobre todo? y el maravilloso y el maravilloso y el maravilloso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Solo es necesario que el hombre es malo, que no se pierda mucho, que no piense de que es para todo el mundo, y que no se pierda. Exacto. Se hacía una idea de que la madre me dice, como la madre, como la madre, como la madre, como la madre, que la madre no dice que la madre, sino que la madre. Normalmente nos decimos que la madre, ahora la madre. Aunque la madre es un poco, mi padre, mi padre y mama. Pero eso es lo que huido. Es lo que huido, pero todo el hombre deba saber qué va a seguir antes con las horas de la escenação. Y no solo las horas de la escenação, sino que en Mágodonia fin son sus principios en el país, que es que sean de verdadeienen con nosotros. En ese país tienen un agendolo para 305 días, que sea y cómo son. Así que ellos pensan adelante y se están preparando para lo que suceda. Como mentalidad, nosotros vivimos desde el día y mañana, y mañana lo que quede, quede. Y los únicos de la vida son décisiones y de nosotros. Así que muchos me interesan. Y si me interesan mucho más успes y mucho más. Pero me interesan, pero citan, que los únicos de la vida, los únicos que necesitan, los únicos que necesitan, los únicos que necesitan, los únicos que necesitan, lo que se quede. y en el final de todo es que se estén un hombre. ¿Puedes estar con la máxima y la primera máxima, con la máxima, con la máxima, con la máxima, con la máxima? Se dificulta, se dificulta. Y dejo que la máxima de la máxima, para que la máxima de la máxima. Para que la máxima de la máxima. Absolutamente. En la vez, sabemos que hay muchos ejemplos que se puso los dedos. Sí, absolutamente. Sí, definitivamente. Que se puso los dedos más que debemos. ¿De qué se puso? Sí, 10 veces más. Así. Vamos a ver cómo se lo piensas en el concepto. Este es el primer primer concerto. Mucho concerto, mucho tiempo, y aquí y por todos los continentes, pero el primer paso es que se ocurra en el ciudadano. Este es el concerto, antes de que la publicación se paga de mí. ¡Dónde de la vez! ¡Ajde de la vez! ¡Ajde de la vez! que el camino de la vida en la vida en Skopje se puede ver si se puede ver si Jordan puede hacer algo de lo que ha hecho el trabajo o si es un lugar o no. Esto es un gran problema y yo creo que se pude hacer como nunca hasta ahora no solo para mí, pero para mí y la idea de que me hacía 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 de lo que es realizado hasta ahora en mi profesión. Y yo estoy difícil, por las canciones, por las noticias, por las promociones, por las notificaciones, cada vez que le damos más de lo que le damos hasta ahora. Y en este concreto, solo para que se sienten bien y vivas, hay dos meses antes de eso, voy a tratar de dar mi máximo. Y lo que sabe, y el camino que está alrededor de mí, para que me ayuden a más de lo que no es solo para Jordán Mitev, sino para toda la música macedónica. Nosotros hemos dado cuenta que la música, la música, la música, es, así decirlo, perdida, por lo tanto, en las últimas dos años o dos años. Nosotros somos буквально perdidos por los grandes máquinas, que se sientan en la acción. y me gusta que sea así. Y yo voy a hacer una buena historia. Y yo voy a hacer una buena historia con todas mis suegrías más de suerte. Hay muchas. Tenemos un gran orquestra de 18 a 20 músicos, que llevo mi colega y el profesorado Nikolce Micevski. Y no me ha olvidado mucho. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!